a atención mis amigos de la playa tv porque acaba de fallecer en un accidente en florida el hijo menor de juan carlos escote mi gente y esto es que de 32 años pues saltó al agua desde un barco para intentar salvar a su pareja que había caído previamente juan carlos escote aviares hijo de juan carlos escote el presidente de abanca falleció este sábado en florida eeuu en un accidente en el mar el menor de los tres descendientes del barquero y de maría isabel aviares saltó al mar desde un barco para intentar salvar a su pareja sentimental que previamente había tropezado en el barco y había caído a el agua por el momento está la información que se tiene esperemos que sigan dando más detalles para poder llevárselo a todos ustedes pero esto fue lo que sucedió con el hijo de juan carlos escote si quieres estar informado te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas todo lo que pasa a tu alrededor a nivel mundial